si, es correcto, vaya golpe pues bueno, esto es para explicar los ligados recordad, ligar con la guitarra y con el bajo con cualquier instrumento de cuerda pulsada es muy importante, este video vale para todos ellos así que tenemos el primer ejemplo directamente, hammer on lo que sería un ligado ascendente pues lo podemos hacer al aire para aprenderlo, ya que si en principio nos cuesta hacerlo con dos dedos podemos hacerlo con uno solo haciendo una nota al aire del bajo tenemos el cero en la cuarta o sea, mi, mi y sol es bueno practicarlo con índice, medio, tercero y meñique así que vamos a practicarlo consiste en hacer fuerza con el pulgar y hacer este movimiento ¿veis? entonces tenemos que hacerlo hacia delante es importante que mantengamos el dedo puesto cerca del traste para conseguir el sonido espero que se vea bien esto, repito primer ejemplo segundo ejemplo sería hacerlo hacia atrás que se llama pull off que sería bajarlo hacia abajo pulsamos el tres y pulsamos hacia abajo y tenemos dos notas, ¿veis? con un toque pull off entonces que es tirar de la cuerda va a ser el hammer on, un martilleo pull off, tirar luego tenemos otra técnica muy sencilla de explicar que sería el slice el slice es simplemente cuando nosotros arrastramos tocamos una nota por ejemplo el tres en la cuerda del sol que tenemos en la cuerda cuarta y arrastramos al cinco sin dejar de apretar es muy divertido podemos hacerlo distancias más largas por ejemplo del número 5 al 8 o del número 8 al 12 que serían dos tonos porque tenemos un tono y medio dos tonos dos tonos entonces, vale esto sería en cuanto al slice también se puede hacer hacia atrás al final he hecho un pull off por ejemplo, si tocamos la cuerda si nuestra canción empieza en mi a la cuerda al aire cuarta pues podemos hacerlo desde el 12 y hacer el slice hacia ningún sitio hacia atrás y terminar con la cuerda de mi al aire tendríamos esto toda una pequeña cancióncilla así con la pentadónica en mi entonces vamos a ver tenemos eso luego tenemos también el HP el HP que es pues las técnicas combinadas las que hemos aprendido del hammer on y del pull off haciéndolas las dos a la vez primero tenemos que apoyar fuerte el dedo y luego tenemos que tirar todo con un toque solo de la mano derecha ok esta técnica desarrollada se convierte en trino o un ligado infinito como quieras decirlo que es cuando lo hacemos sin tocar con la derecha hacemos esto varias veces apretamos fuerte tiramos un hit cuanto más rápido lo hagamos más parece un trino cuando lo hacemos en nuestras posiciones por ejemplo si estamos en el 5 que es la y queremos hacer el 8 pues tenemos que hacerlo igual lo único que hay que mantener el dedo índice puesto o el dedo que tengamos puesto en la primera nota para poder hacer el pull off correctamente o sea mira si solo suena vale es una técnica bastante guay se suele hacer mucho en clásicos se suele hacer por ejemplo para terminar canciones y bueno para adornarlas y viene de los pajaritos de las dos notas alternadas rápidas pio 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 entonces bueno tenemos el mordente también el mordente que es pues hacer un ligado muy rápido por ejemplo si aquí he hecho desde el 8 al 7 se oye ahí otra vez esto cuesta hacerlo muy rápido muy pronunciado también podemos hacerlo con el dedo índice haciendo slide así puedes hacerlo desde ningún sitio así antes que vayas a la nota que quieres tocar luego puedes hacer una frase y quedaría así ahí he hecho pues una pentatónica de la primera nota acuerdes este mordente luego toco el 5 arriba en la misma cuerda y toco arriba el 7 para resolver y tenemos esto también se puede hacer para adelante entonces esto es controlarlo y luego tenemos los ligados esto ya es más difícil que sería hacerlos con 3 dedos y luego con 3 dedos combinado con slide que sería ya lo máximo o algo así decirlo que es ya lo que hace Satriani con la guitarra bueno tenemos que hacer lo que os voy a enseñar ahora muy sencillo tenemos el 5 el 7 y el 8 tenemos estas 3 notas el primer paso es hacerlas con hammer on luego con pull off hacia adelante hammer on pull off es bueno que cuando retiremos recordad que hay que dejar el tercero índice puesto e ir tirando para atrás ¿vale? entonces una vez que tenemos esto controlado lo hacemos también haciéndolo hacia adelante hacia atrás sin tocar solo una vez entonces así este es el primer paso después de esto podemos añadirle el meñique arrastrándolo con un slide hacia el número 10 y tendríamos esto ahí ya he llegado cuatro notas 1, 2, 3 y con el meñique hago un slide hacia adelante también se puede hacer hacia atrás haciendo volviéndonos hacia el 5 haciendo 10 ligando hacia atrás con pull off y el índice haciendo un slide que sería esto hacia adelante hacia atrás así más o menos como lo hacéis a tener y lo hacéis eso y lo que he hecho es toco el primero de abajo vuelvo por aquí 7, 8, 10 abajo 7 vuelvo por el 10 8, 7 y luego el índice podemos volver al 7 y al 8 al final y tenemos esto y así pues sucesivamente conseguimos ¿qué conseguimos con esto? que se haga todo más rápido y hay que saber utilizarlo no siempre no es buena usar de ello y también tocar notas tocar las normal y combinarlas con esto así conseguiremos más velocidad y adornar más esto se parece un poco a la técnica de guitarra pero también se aplica en el bajo para hacer slap por ejemplo chao con esto